Aunque no lo crean, esto no es Venecia. Es el barrio del recreo de Bosa, al sureste de la capital colombiana, que se encuentra con el agua hasta el cuello por las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Bogotá. Los dominificados por el invierno tratan de salvar lo poco que les queda. Estamos llevando las poquitas cosas que podemos salvar, pero esto es una porquería del Estado, del pueblo colombiano, el gobierno colombiano, porque urbanizan todas estas casas en un río, en una porquería donde se desborda el río Bogotá con todas las porquerías y toda esa vaina, los niños los tenemos por allá donde los familiares. Y no solo los afecta el agua, los amigos de lo ajeno también hacen presencia para robarse lo que por muchos años la gente ha trabajado honradamente. Afortunadamente no podemos salir porque han habido muchos incidentes en cuanto a robos de casas. La comunidad de Bosa se ha unido para sobrellevar este invierno y muchos han decidido acampar en un parque cercano para cuidar lo poco que les queda. Según el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, las aguas inundaron los hogares de 45.196 personas en Bosa y la vecina localidad de Ciudad Kennedy y más de medio millar de vehículos quedaron igualmente anegados.